¡Suscríbete al canal! Gratis y por internet, ahora se pueden gestionar integraciones empresariales gracias a los adelantos tecnológicos que ofrece la plataforma web de la superindustria. Las facilidades que permite la tecnología y específicamente el portal web de la superindustria le dan la mano a los representantes de industrias que desean presentar una posible integración empresarial. Actualmente se pueden hacer dos trámites relacionados con el tema. Esa pre-evaluación se presenta cuando las empresas intervinientes en la integración tienen más del 20% del mercado relevante afectado por la posible integración. Cuando se tienen menos del 20% del mercado relevante existe otro trámite que es el de notificación. Cada uno de estos dos trámites tienen una vía distinta. Para las empresas grandes el estudio por parte de la superindustria será de aproximadamente cuatro meses. Aquellas que no tienen el 20% del mercado relevante simplemente se les notifica si fue aceptada o no su solicitud de integración. En la primera fase que es de 30 días se evalúa la dimensión de la integración y puede que se tome la decisión o de aprobarla durante los 30 días o en el momento de cumplirse los 30 días o de pasar a una segunda fase en donde la superintendencia analiza más a fondo la integración. En la segunda pestaña del menú de la página web de la entidad se encuentra la opción integraciones empresariales. Al lado de esta aparece una nueva que indica integraciones empresariales en línea, la cual los lleva a una nueva página en la que el empresario debe registrarse. La Delegatura de Protección a la Competencia invita a los empresarios a utilizar esta herramienta en la web haciendo claridad en un tema importante. La solicitud de prevaluación o la notificación no tiene ningún costo frente a la superintendencia de Industria y Comercio. Es absolutamente gratuita. Y hablando del tema por estos días, el mundo celebra los 25 años de vida del Internet, la red de información mundial que transformó la vida humana para siempre. Y en ese contexto averiguamos su efecto en la gestión pública colombiana. Esto fue lo que encontramos. La forma en que la administración pública trabaja hoy en día en Colombia es sin duda muy diferente a como lo hacía hace un cuarto de siglo, cuando apenas nacían Internet y sus servicios. Realmente Internet ha hecho un aporte muy importante en esa transformación del Estado para prestar servicios al ciudadano y para ser más eficiente internamente. La interacción con el ciudadano pasó de ser un concepto abstracto, casi utópico, a una muy particular realidad virtual. Hoy en día el 59% de las personas en Colombia interactúa por estos medios con las entidades públicas. El nivel de preferencia de los ciudadanos todavía no es muy alto, pero sí es el segundo canal que prefieren para interactuar con las entidades. El Estado colombiano maneja 1.900 trámites en línea y registra que un 20% de los ciudadanos ya prefieren el moderno canal para hacerlo. El potencial es enorme, pero depende de la calidad de los servicios ofrecidos. A nivel nacional prácticamente todas las entidades están ofreciendo al menos el servicio de peticiones, quejas y reclamos en Internet. Las demás ya están ofreciendo otra serie de servicios que son de mucho más valor y apreciación por parte del ciudadano. La estrategia estatal liderada por el gobierno en línea ya permite al ciudadano reducir sus trámites de días a minutos e incluso segundos, en beneficio de la calidad de vida de los colombianos. La siguiente es una historia a la medida. Carolina Fagua encontró en Bogotá a un hombre que desde hace 40 años tiene un reconocido negocio de confección, que ahora goza del registro de marca que le otorgó la superindustria. Nos vamos quedando con nostalgia de que se ha ido acabando la elegancia de Bogotá. La Bogotá Cachaca es recordada por la elegancia distinguida en décadas pasadas y aunque la capital no es su tierra natal, Alirio ha sido desde hace 40 años un manizaleño que ha logrado mantener el buen porte masculino. Desde los 14 años estoy trabajando en el comercio, en un principio con un tío, en la calle 10 me inicié vendiendo calzado a la corona, me ubiqué en la avenida 19, 4, 72, en el año 21 de julio de 1973, abrí el primer almacén. Alirio no es solo su nombre de pila, es la marca que debidamente registrada en la superindustria ha permitido el reconocimiento en una distinguida clientela. En esa época estaban como los nombres de personas con los avisos, ¿no? Y algún diseñador me escribió el nombre Alirio, yo no tenía tocayo en esa época y me lo puso y ahí está el aviso colgado de 40 años. Alirio es una marca registrada, registrar una firma es un know-how que tiene la empresa y hay que cumplir con los requisitos. Por su local ubicado en el Centro Internacional de Bogotá han circulado desde reconocidos políticos, gobernadores, gerentes de bancos y demás altos funcionarios del Estado, hasta ciudadanos de a pie que quieren lucir bien a diario. Su responsabilidad con el cliente le ha permitido mantenerlos durante años. Hay que darle al cliente toda la confianza y darle un muy buen producto. Y en el momento que tenga un reclamo o algo, estar presto a la ropa a la medida, hay muchos problemas, la gente quiere verse como el modelo de la revista. El almacén Alirio ha logrado un posicionamiento importante gracias a un camino legal dentro del comercio, por lo que fácilmente está a la altura de otras marcas de ropa que también han sido preferidas durante años a la hora de vestir. Hay que tener claro qué es lo que quiere hacer uno. Cuando uno tiene una meta de tener lo mejor, no se puede estar comparando con el uno y con el otro. Me pregunta mucha gente, hombre, ¿por qué no hablen Medellín, qué por qué no hablen Cali? Hay que estar uno bien atendido y no tres mal atendidos. Mientras ve cómo otros almacenes cierran por falta de perseverancia, la marca Alirio seguirá viviendo en el centro de la capital, demostrando que el comercio legal y generoso con los clientes logra trascender en el tiempo. Tiempo para nuestra segunda pausa. No se vayan. Cuando regresemos, la respuesta a nuestra pregunta de hoy. Esto es CIC TV. Ya regresamos. Si eres un usuario o suscriptor de un servicio de telecomunicaciones, o telefonía fija, telefonía móvil, trunking o acceso a internet, y sientes que se han violado tus derechos como usuario, es importante que conozcas que tienes derecho a presentar una queja o reclamo ante tu operador. Si no estás conforme con la respuesta, pide que tu caso sea revisado por la Superintendencia de Industria y Comercio. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio La Sanidad de Industria y Comercio